Música Buenas tardes a la afición de IPC TV, bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields Son 7 carreras en el ovo de la vía de San Francisco Y vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos para la jornada de hoy En, repito, el norte de California Está nublado, la temperatura baja, 54 fares y 12 grados centígrados La pista de grama no está disponible hasta primavera Y la tapeta normal, superficie sintética igual que la de Goldstream Ahí están las selecciones del día, la primera a la última Deseándoles mucha suerte de todas sus jugadas multicarreras y exóticas Y empezamos con el ticket de la Olympic Fire en la primera carrera por 72 Multiplicando la quinta y tres dobles líneas en la primera, segunda y tercera carrera respectivamente Así que la primera carrera en una milla, el plan de competencia de reclamo es 5.000 El número 3, primera selección, Warren's World Un caballo que viene, le ganan un grupo de 3.200, pero lo hizo muy bien Con Asael Espinosa debe estar decidiendo la carrera Este caballo, Warren's World, sus dos enemigos El número 6, ah, cuando estamos viendo el ticket del Pick 6 Entonces vamos a hacer las 7 carreras Empezamos a la segunda entonces, un ticket por novelta del Golden PC Y a la sexta el 1, Red Student Dancer como base Entonces empezamos en la segunda carrera Igualmente decimos que la primera 3.6.2.7 3.6.2.7 Con el 3, Warren's World, que volvió a selección En la segunda en Golden, otro 3, pero es Sahara Sue La que vamos a dar en primer término Un ejemplo aquí tiene un buen tercero Antes cuarta y segunda Tiene velocidad, hija de Desert Code debe estar decidiendo El 4, Little Mischibus Llegó a 35 cuerpos en su debut Pero aquí tiene muchas chances de recuperarse Con Luis Jiménez Aburto Lo dejen al 4 fuera de sus combinaciones Que va a estar metida en la pelea Y cerramos con la número 2 La trilogía Divine Passage Un ejemplo que va a rematar al final Así que amarre la primera al Pick 6 3, 4 y 2 La tercera en Golden Gate Fields Arranca el Epic Five Un ticket por 75 derivado del Pick 6 En una milla sobre la tapeta Es un ejemplo de 18.000, 20.000 La tercera carrera Aquí el 6 es la primera selección para nosotros Chiso Shiny Es la más rápida del grupo Va a salir a tratar de aguantar en la punta Pero va a recibir mucha presión al comienzo Esta es la duda que tenemos con esta yegua Que es valiente y hasta el final va a luchar Pero esto le abre la puerta a la del mexicano Isidro Tamayo Smoke and Stop House Con Alexander Chávez va a rematar con fuerza el final Hay que colocarle los tickets El 5, Kitten Skid Otra de las velocistas Debe estar en la pizarra en el tramo final de la carrera Y cerramos con el 2, Turiaf Un ejemplar también de Isidro Tamayo Que debe correr fuera de la velocidad Y debe meterse en la pizarra Así que 6, 4, 5, 2 La cuarta en Golden Gate Fields Empare con peso y reclamo de 7, 8.000 Comienza el Epic Four El ticket de Ipica Deportes De 7, 50 La sexta el 1, la base En esta carrera En una milla sobre la tapeta El 1, Far West Un ejemplar que lleva 5 victorias a la distancia Hace el Espinoza a bordo Un callo que va a correr allí Fuera de la velocidad Y va a rematar con mucha fuerza Ahora lo dejen fuera El 7, Waddington Un callo que va a ser favorito Pero este es un callo que flaquea mucho En el tramo final Así que el 1 Nos gusta mucho para sorprenderlo El 7 Hay que colocarlo de cualquier forma Y el número 4 El callo Lion Ghost También de Isidro Tamayo Alexander Chávez a bordo Un callo que va a estar ahí Con su velocidad Persiguiendo al número 7 Y cuidado no sorprende Cerramos con Canelito El 2 para las exóticas Pasamos a la quinta carrera Debutante Debutante Pero no es un pecero Camino de 12.500 En 6 fueron sobre la tapeta Aquí el número 4 Halisar Debutante Blaine Wright En primer término Ha trabajado en forma positiva Para su estreno 5 fueron 1 minuto y 2 segundos El penúltimo ensayo Alexander Chávez a bordo El 5 Firsty Baby Un placer muy bueno En su primer intento Y en este tiro De la milla Donde corrió la última No era su distancia Vuelve al tiro corto Va a mejorar mucho Con Alejandro Gómez El 7 Water Relief Un buen tercero En su debut Una de Prospect Park Que creemos que Con ese ensayo 35-4 Desde el aparato Quedó lista para la victoria Y el 2 El Embrard Digital Soldier Un embrard que baja de nivel Un buen tercero En su penúltima Y le castraron Así que colócalo En sus tickets Pasamos a la carrera Número 6 El Embrard de Compensión De reclamos De 2.500 A 12.500 dólares Y vamos a indicar En estos 5 y medio El número 1 Red Twilling Dancer Como nuestra base Parte por dentro Pero tiene velocidad Creemos que va a brincar Adelante Y con Hacela Espinosa Va a ganar de punta a punta Así que el 1 Como base de Ipica TV El 9 es su enemiga El Ejemplar A Dime For Me También ganará la distancia Pero este es un Ejemplar lento Y tiene que afrontar el tráfico Para alcanzar al 1 Creemos que va a ser Un reto difícil Si usted quiere multiplicar Coloque al 9 también Pero el 1 Nos gusta mucho para ganar Última En Golden Gate Field En una milla sola tapete Ejemplar con presión De 8.000 El número 7 El Ejemplar Ups Right Un Ejemplar que quedó De riguroso turno En su más reciente Viene llegando cerca Este hijo El Lemon Drop Kit Cinco añero En su intento 11 Sin embargo El número 6 Venom El caballo de Andy Mattis Baja de categoría Y creemos que va a rematar Con mucha fuerza En este grupo tan débil Así que Venom Pudiera alcanzar la victoria O Laras El número 4 Un Ejemplar Que tiene un placer A cabeza en su última De riguroso turno En el grupo Y el número 1 Para cerrar A Warner Star Un Ejemplar Que viene con actuaciones Relativamente incoloras Pero vuelve a la distancia Aliento Y Exaggerator Pudiera sorprender En la última Con Kendrick Orozco Así que 7-6-4-1 En la última En breve Mucho más A través de YPICA TV